Poco tiempo atrás, cuando el aislamiento social era más estricto, vos con tu aporte nos ayudaste a sostener la alimentación y la atención de los más de 260 perros que viven en la Asociación Civil Protectora de Animales del Refugio. Cuando te decimos que están viviendo en el refugio, te queremos decir también que estos animales están fuera de toda situación de calle, que están muy bien protegidos y cuidados allí donde están. Pero a pesar de que disminuyó mucho la restricción para circular, todavía es muy difícil poder reunir todos los insumos necesarios para poder alimentarlos y mantenerlos sanos. Nos ayudaste ayer y sabemos que podemos contar con tu colaboración hoy. Donar es muy fácil. Puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa con una tarjeta de crédito o de débito ingresando a www.comprasmisiones.com.ar Acordate que no importa cuánto dinero aportes, porque toda colaboración es de muchísimo valor y siempre te la vamos a agradecer. Dale, sumate. Los perros del refugio están esperando tu donación.